¡Rive now! Son dos Volcanion y dos Geatron, esto principalmente para cubrir las debilidades de Golisopod y también porque el Golisopod funciona muy bien contra Pokémon VGX, pero si el oponente se da cuenta y no baja su VGX, tendremos a Geatron para ir pegando 130, si no está como una baraja que no ocupa VGX también con 130 estamos bien. Con Volcanion podemos cargar si empezamos el segundo turno, tenemos también acá un par de Pokémon Support, van 3 Hirachi, un DDN, un Zacian B, tenemos este Mawile que es muy importante porque nos ayudará a obligar al oponente a bajar su Pokémon VGX y que así nuestro Golisopod pueda hacer más daño. Vamos con un Golisopod Agua también, que nos servirá cuando nos toque contra una baraja fuego como Scentis, Scorch o cualquier, no sé, Colcanion, Rochizar, algo así. La idea sería tratar de sacarlo, es un poco complicado pero lograríamos pegar con ese Golisopod ya que tenemos dos energía Aurora que nos servirá para este Golisopod. A ver qué más tenemos, acá hay para buscar 3 Pokémon Communication, vamos con 4 Veloz Vault, vamos con 2 Cristal de Fuego para recuperar las energías de fuego, vamos con 4 Cambios, un Recicla de Herramientas que nos puede servir para muchas cosas, es ocasional, vamos con 4 Red Levante, 3 Estadio de la Chimena de Gigante, 2 Profesoras, 2 Ordenes del Jefe, 1 Roxy y las 4 Soldadoras que nos servirán para cargar nuestros Pokés. Vamos, como ya dije, con 2 Energías Aurora, 3 Energías Gemelas y 7 Energías de Fuego para entonces empezar a cargar a todos nuestros Pokés ya que Golisopod solamente pide Energías Incoloras y tenemos también los demás que piden Energías de Fuego. Bueno, vamos entonces a probar esta baraja a ver cómo nos va. Ya vamos a empezar entonces a probar esta baraja de Golisopodual, veamos, perdimos la moneda así que el oponente elige, empezamos con un Hirachi, el oponente al parecer tiene una baraja de tipo Fuego, así lleva la Cefalon. Se lo carga y finaliza con un Espada Indomita. Y a ver qué podemos hacer, bajamos el estadio, tenemos un cambio igual, va a estar muy complicado ganarle a la Cefalon, la verdad. A ver, si podemos hacer algo así. Para sacar otro Pokémon, no, tenemos la Soldadora. Ya sacamos 2 Energías, hacemos la Soldadora al Hatron. Nos falta 1 Energías de Fuego para la Cefalon, nos falta 1 Energías de Fuego para la Cefalon. Ah, no, pero tenemos esta. No le quiero dar ningún espacio a Blycephalon. Vamos a bajar un Wimpod también. Y empezamos entonces con Piso Tenimiento. Sacamos un Golisopod. Si baja otro B y otro GX, podemos empezar a guanchotear a todos los Blycephalon que baje. Saca 2 Energías, otro Blycephalon. Saca 2 Energías, otro Blycephalon. Soldadora. Cambio a Hirachi. Estelar Witch. Estelar Witch. Faltaría una Energía del oponente. Que va a sacar. Bueno, saco un Pokémon GX. Tiene bastantes cartas en la mano el oponente. La juega una Velospol. Saca otro Blycephalon. La carga S. ¿Lo retira o no? Sí. A ver cuántas energías tiene. Ah, no. Quiere seguir sacando cartas con Hirachi. De nuevo la Red Levante, Sudador y Corio. Y finaliza con Spindomita. Y a ver qué nos sale. Tenemos un Goli. Me gustaría que me salieran órdenes del jefe. Ahí están las dos en la baraja. ¿Pero cómo lo hacemos? Vamos a ver. Bueno, supongo que voy a bajar entonces otro Winpot. Y a ver ahora, uno, dos. Si le hago GX, le pego 150. Voy a cargar a ese. Voy a meter un G3 en la baraja. Para sacar. Podría ser el Mawai. Voy a obligarlo a sacar las cartas que tenga en la mano. A ver. Que tiene un DDN. Pero bueno. Ahora no va a poder sacar más Blycephalon. Así que, pisotón humeante. Probablemente ahora me van a quedar este Hitron. Pero después podemos contraatacar con el Golisoport. Necesito descartar cuatro energías. Vamos a poner ese Goli entonces. Ahora vamos a S. Y vamos con el otro Golisoport. Y tajó en momentos duros. Ya no salió DDN. Podríamos noquear la S. Y después. A ese. Porque, a ver. Tiene uno, dos, tres. Estoy pegando 180. A ver si baja otro GX. Empecé a cargar al Blycephalon. A ver que vamos a hacer de ese estelar. Un cambio. Bueno. Ya. Va a empezar a atacar con este Blycephalon. Tiene las energías. No tiene problemas. Y a ver como lo hacemos. Hay dos energías. Voy a cargarle una a este Goli. Y podría bajar a Heatran. Sí, porque independiente de lo que nos quiera noquear él. Puede ser también este. Más guay. Así que no hay problema con bajar otro. Tenemos dos energías acá. Pero necesitamos saber cuántos cristales de fuego nos queda en la baraja. Uno. Y a ver. Mmm. Ya. Eh. El otro turno no lo podemos hacer. Ya tejo momentos duros. Nos quedan tres premios igual que al oponente. Ahora perfectamente debería poder cargar otro. Debe. Le debe quedar un Blycephalon. Y a ver cuántos ha gastado dos relevante. Debe tener muchos cambios todavía en la mano. Saco otro. Otra soldadora. Ahora sí o sí le tiene que salir La red levante ¿Qué le falta? Sí, ahí le salió La red levante al Hirachi ¿Se descarta dos? Sí A ver cuántas soldadoras me quedan en la baraja Me quedan dos Ya necesito sacar, ahí sale la soldadora Tenemos entonces Las energías Tenemos otro winpot Que vamos a usar igual Y tenemos un cambio Y pisotono humeante Ya nos quedan dos premios Y tenemos los dos órdenes del jefe todavía en estas 18 cartas Así que con DDN podríamos sacarlo Me quedan dos cartas en la baraja al oponente Necesita hacer una jugada muy... Muy larga Ah, voy a bajar a Kramuran Debería tener todavía una red levante ¿Cómo la tiene en la mano? Están los premios Ya, y se rinde Esa ha sido la primera partida Con la baraja de Golizopod Vamos de inmediato por la segunda Ya, seguimos probando entonces la baraja De Golizopod dual Vamos a ver que saca el oponente ahora Va a elegir entonces quien parte Y nosotros empezamos con un winpot Veamos con qué empieza el oponente Se toma su tiempo el hombre Ya, saca Empieza con Krobat 10 arriba Que es muy bueno para nosotros Porque ya tenemos 50 de daño más Con Tajo en momentos duros Me gusta el nombre del ataque Tajo en momentos duros Tero, choro Ya, baja de Inteleon B Un DDN Ya tenemos 80 de daño O sea, 180 de daño Es una variante de Inteleon Probablemente no pudo bajar nada más Ya Bajamos Un Pokémon básico Podría ser Hirachi Subimos al winpot a la mano Para comenzar a hacer Teseo Estelar Y Que nos sale bueno El oponente parece que no tiene muy buenas cartas en la mano Pero aún así le podríamos hacer la Roxy Solamente para molestarlo Mejor vamos a sacar una comunicación Para sacar otro winpot Cargamos a 1 Y vamos con Roxy Y a ver que más podemos hacer Podemos seguir acelerando la baraja Pero no creo que sea lo mejor Así que ahora vamos a ir por Un Sassian Para tener más cartas en la mano Ese ha sido nuestro turno 2 El oponente ahora tiene para cargar Hace un cambio y no se empieza a hacer 40 a 1 de los Pokémon Y ataca a 1 de los winpot Pobre winpot Bien, queremos sacar entonces la evolución de winpot Y no nos sale A ver cómo podemos sacarla A ver si ahora sale un Pokémon Communication o algo No, pero tenemos la profesora Ya Igual vamos a cargar Al otro winpot Que no tiene daño Y ahí nos salió el Pokémon Communication Cambiamos el Volcanion entonces Por un Golisopod Podemos ponerle No, porque se va No, ahí está bien ya Comenzamos a atacar con Tajo en momentos duros Hacemos 180 El oponente ya Ahora es muy difícil que cargue A su Intelion Porque al menos el turno pasado no bajó a A Snum Va a seguir intentando Robar premios Matándome a los pequeños de la banca Y nosotros ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer una profesora Ya A ver si sale acá Bueno, la idea era que saliera algo como Para sacar Pokémon Pero no salió Así que lo siento Pero hay que hacer la profesora Seguimos con Tajo en momentos duros Haciendo 180 de año Ahora el oponente está obligado a bajar más D Porque la baraja Corre con los Intelion Y solamente tiene D.D.N. y Crobat Así que si o si le vamos a seguir haciendo harto daño Tenemos órdenes del jefe igual Para apuntar a cualquiera que nos quiera Mira Se fue contra Zacian Para ganar un poco de turnos Y está muy bien Porque no tenemos como sacarnos esta Cargamos a Zacian Y vamos con Un Espada Indomita Para sacar más cartas Voy a ver que saca el oponente Ya saca una Roxy Va a sacar el otro Intelion Si No descarto una energía al Gollizopod Y ahí tenemos dos energías Voy a hacer esto solamente con la intención de revolver la baraja Y que me salga el Órdenes del jefe después Podría hacer esto A ver si Ahí está Podemos cargar al Zacian Para retirarlo Y le vamos a guancholear este Crobat V Y ahora solamente necesitamos Bueno, que baje otro V Lo que podemos hacer con Maguire Obligarlo a que lo haga Saco el Intelion VMAX Le estamos haciendo 130 ahora Donde vuelve una energía Y nos toca Ya A ver, veamos que hay en la baraja Nos faltaría bajar un WinPod O también podría ser un Geatrend Y eso Ya Vamos con Tajo de Momento duro Si el oponente está muy apretado No puede hacer mucho Ni siquiera tiene para jugar Dice bien jugado Ya Esa ha sido la segunda partida Con la baraja De Golizopod Vamos por la siguiente Ya Continuamos entonces Probando esta baraja De Golizopod Vamos con la tercera partida Ganamos la moneda Y no alcanzo a ver Que baraja Podrá tener el oponente Creo que es Piccaro Ya Empecemos nosotros No nos salen Pokémon básicos A ver Ahora nos salió Pero nada Muy Conveniente Ya empecemos con el Geatrend A ver Que viene el oponente Empieza con un Tapu Koko Así que estamos Más o menos parecidos Voy a ponerle la energía Y finalizar con Spade Indomita Al menos el oponente Aún no sabe De que es nuestra baraja Ojalá que baje Todos los GX Y los BK tenga En este mismo turno Falla el martillo Falla el martillo Abajo el primer GX Lo ideal sería Ahora Poder cargar el Geatrend Para Para noquear al Tapu Koko Antes de que logre hacer su habilidad La baraja de Picarroma Es una que se debilitó Bastante después de la rotación Ya no tiene El estadio Y los Electropower Y también El Cerahora Nuestra hora Está un poco más lenta De lo que era Así que tenemos igual Un par de turnos Para armarnos Va a sacar el radar O sea que se viene Más GX Y X Bueno X no Un Picarrom Y un DDN Sí A ver que descarta Con el DDN Si baja de N Ya serían 180 Lo que podríamos hacer Con nuestro Lysoport Está pensando En el oponente Ah ya Lo cambia Entonces Quiere lograr salvar Hacer la danza De los antepasados Ahora nos descartó La energía Baja otro Picarrom Y estamos haciendo Dos treinta Con el Con el Golysoport Hay que puro cargar uno Ya A ver que más tiene Para hacer el oponente Un turno muy largo Como se espera De Picarrom Y a dos treinta Parece que Es lo que vamos a lograr hacer Aunque ahora va a descartar El Tapu Koko Así que igual Podríamos bajarle uno más Con el Mawel Y ahí es nuestro turno Empezamos con un Wimpod Vamos por otro de inmediato Ya bajamos a Hirachi Por si acaso Le descartamos El Big Charm Y bajemos el Mawel Para ver que más tiene en la mano Ya tiene ese entonces Y ahí bueno No al Hirachi Le bajamos a este Ahora Vamos a hacer Y vamos a cargar al Hietran Y a la profesora Tenemos un cambio A ver que sacamos con esto Ya solamente tenemos La Red Levante Y que más podría hacer Finalizar Si supongo que finalizar Con Espada Indomita Estamos haciendo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Doscientos treinta Con el Golisopod Hay que puro sacarlo Podemos Bueno Chotear O sea Si Dos ochenta Podemos Bueno Chotear Al Picada Segrom Nos va a empezar A atacar Ahora Ahora La pregunta es ¿A quién le pone Las energías Del Envita total? A este mismo Ah no No Va a ir por el Hietran Pero ya no tiene Electropower Para Para Aguantotearnos A menos que nos haga El GX ¿Se va a cargar O va a ser el GX? Ya no Se cargó Bueno Se mejor Entonces ¿A quién va a cargar? Si carga Este mismo Ya sí Se cargó A él mismo Solamente Tenemos que sacar El El Golizo Vamos a intentar Sacar A Golizo En la baraja En la baraja Y está Todo lo demás Y a ver Tenemos Tenemos un Gol Que va a ir Con este Tenemos Ahí Para cargar Una red Levante Podemos Bajar hasta Un DDN Para robar Más cartas Pero No creo Que sea necesario Por ahora Y le vamos A hacer Tajo En tiempos Duros Igual Choleamos Vamos al Pikasekron Una Dos Tres Ya veamos Si el oponente Se puede Recuperar De eso Acabamos De aguantatear A su Pikasekron Con Seis Energías Veamos Si puede Hacer Al parecer No Debería Haber Cargado Al otro Viendo Que tenía El Golizo A ver Ah ya Si le va a Seguir Dando Entonces Va a Cargar Probablemente Ese Si ataca Solamente Y carga Y no nos Ataca De vuelta Aunque no No puede Tampoco Noquearnos Porque a lo Más Tiene Dos Energías Haría 70 Y tenemos Un Ordenes Del Jefe Ah pero Ahora El Pikasekron Ya no Lo estamos Wanchateando Este Si Ya Verá Que No tiene Más Energías Ya El oponente No tiene Mucho Más Que Hacer Vamos Vamos De nuevo Portejo En tiempos Duros Y eso Ha sido Todo Bueno Ese ha sido El video De Golizo Pod Con Fuego Espero que Les haya gustado Si me quieren Decir cualquier cosa Dejenlo En los comentarios Y estaré Haciendo Nuevos videos Para que Los vean Eso Hasta luego Y que Se encuentren Muy bien Chao Chao